Tengo el orgullo de presentar a los auténticos y únicos, los papis de América, Super Conquistador Egipta, Carhuac. ¡Ey! Tengo el orgullo de presentar a los auténticos y únicos, los papis de América, Super Conquistador Egipta, Carhuac. Tengo el orgullo de presentar a los auténticos y únicos, los papis de América, Super Conquistador Egipta, Carhuac. Tengo el orgullo de presentar a los auténticos y únicos, los papis de América, Super Conquistador Egipta, Carhuac. Ay, 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 linda paisanita. Música 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 Donde vayas y con quien estés Siempre serás mía Volverás arrepentida Con el trago entre las piernas Jalito de originalidad Emil Enrique Porque tú eres el verdadero genio Y la rica dupla Con las papis de América Los super conquistadores Linda Caruaz Cuanto que baila cosa que goza Es de Rafa Freddy Y esposa Bendita Chinchay Se están creímos Robiño y Brain Arriba con yo carica Coquito, coquito Sube, cobecito Coquito, coquito Velo bien bonito Con sabor Siempre Como tu music Quinto Traducciones Oye Somos caracinos Queremos conquistar tu corazón Perú Con humildad y sentimiento